hola a todos qué tal bueno pues me ha venido el segundo paquetito que esperaba de my bobin la verdad es que he pasado de llevar un tiempo de no coger nada porque decía o tienes muchas cosas tiene muchas cosas no te hacen falta a que my bobin todos los días me llegue una notificación de cosas nuevas y es que encima que me gustan es que me gustan todas porque dices esto no me va mucho no 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 es que me gustan todas y bueno como espero tener mucho tiempo el año que viene muchas tardes libres para abordar mucho pues tengo que tener mucho material y bueno os voy a añadir en este vídeo para no hacer un vídeo solo de eso unas cositas que hoy he estado en lidl hoy es 18 de octubre no sé cuándo voy a colgar este vídeo pero pero colgarlo antes de que acabe todas las cositas estas de halloween que por cierto es una fecha que me encanta halloween yo yo creo que me empezó a gustar mucho por mis hijas cuando eran pequeñitas pues sabéis que es una fiesta que hemos adoptado de eeuu y bueno de otros sitios donde se celebra y leído cogiendo mucho 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 cariño y pues ya tengo muchos adornos en casa y me gusta es una fecha muy especial a mis hijas les encantan las pelis de miedo y pues cada día pues se te va entrando un poquito más en el corazoncito y he estado hoy en el lidl y mira qué cositas más chulas se me traído yo tengo un montón de velas que me traje vamos compré en el parque warner porque allí se celebra mucho también lo de halloween pero en vez de ser así con cristal es la propia vela que se va o sea es una figura de cera y la vela ahí y esto es que me parece genial porque luego cuando se acabe pones de las otras velitas que hay chiquititas y está genial bueno pues esta velita y la verdad que intenté decidirme entre esa y ésta de cristal y y es que como no sabía cuál de las dos pues me cogí las dos me han costado a dos euros no uno con sí a dos euros que ésta está muy bien pero jolín está no entiendo por qué las dos han costado dos euros si hasta mirar toda la cera que lleva aquí está y esa lleva menos pero bueno a 1,99 las velitas de de halloween y mañana voy a ir a por una plantita que también he visto que me ha gustado y ya que estaba allí han salido cosas de papelería y mirar lo que he encontrado son imanes pero mirar tiene este hueco ahí vale como metido para adentro y he visto que hay muchas chicas cuando hacen dejan y los aparcados pues los enrollan por dentro y así no sé no se lían con otros hilos igual que guay así que era no sé no sé cuánto costaban un euro con algo y bien venían 10 y pues me ha pasado lo mismo pues con estos que me los he tenido que coger porque digo mira qué bonitos y son igual vale tienen ahí pegan bastante tengo que decir que ahí estaban las cajas y como y mirar pegan bastante pero bueno si no ya sabéis se le pone un imán de neodimio pero 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 están bien y bueno les daré a mis hijas si quieren algunos imanes para ellas que tienen unas pizarras magnéticas y yo me quedaré con alguno pues ya sabemos para qué me parecen súper monos estos no son súper monos pero digo pues que no sé así transparentes también me gustaban así que digo bueno pues cógete uno de cada y me los he cogido supongo que estarán no sé hasta cuándo estarán pero también tenéis cosas de estas online vale venta online y bueno y ahora voy con lo que voy y es este paquetito de my bobby viene dentro de un sobre de plástico pero son sobre de plástico de correos con mi dirección que no lo importante de enseñaros lo y pues viene envuelto en este papelito muy navideño el otro que os enseñé era como papel kraft y se los los motivos serán en blanquitos y bueno pues vamos a abrir y vamos a empezar a sacar a ver 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 ya sacando todo lo dejo aquí ay que mono 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 uy que me gusta uy que me gusta vale pues con cual empezamos pues mira vamos a empezar con estos primero os enseño mirar qué cosa más preciosa son los imanes que muchas conocemos de mp estudia pero estos yo no los había visto de otoño de hecho cuando fui a hacer la compra estaban agotados y bueno hablé con ellos porque yo los quería los quería los quería entonces bueno mirar qué bonitos le tengo encargados a tati que cuando cerró la página pues le encargue a algunos que por cierto tengo que quedar con ella cuando acabe mi mi examen para ajustar cuentas y estos mirar es que no pueden ser más bonitos la calabaza la ardilla la cesta con setas las las botas de agua así con frutos rojos y con más que me encantan y bueno pues nos pone que son ocho por siete centímetros y yo no he cogido todavía ninguno de imanes de mp estudia así que tengo algo pero lo que son imanes no lo he cogido todavía entonces bueno hay que chulo viene bueno nos viene esto para poner en la parte de atrás supongo que se dividirán dividirán cuatro no porque no creo que si se dividirán cuatro que son los imanes que vienen viene en el aquí vamos a ver vienen dos plásticas que viene cogido con la aguja mirad a ver si la quito bien bueno pues vienen dos plastic canvas no me gusta que traigan así la aguja que bueno se hará uno aquí otro aquí luego se recortará y viene la parte de atrás de fieltro vienen pues igual vale bueno la hojita y los colores que llevan anda pensaba yo que iban a ser más más otoñales estos morados claro para las botas digo y se han confundido no mirar estos moraditos son para las para las botitas de agua luego bueno pues los verdes para aquí lo dejo para las las hojitas y eso y esta parte el rojito pues para los frutos rojos que hay por ahí algunas lucecitas ahí en rojo y el resto pues tonalidades de marrón verde pistacho un amarillo muy chulo bueno pues hay 22 colores pues para hacer esos cuatro imanes súper chulo esto se lo voy a cambiar no veo que son muy endebles como vienen ahora los los organizadores y como tengo de maderita que le cogí a tati y bueno pues aquí están las instrucciones evidentemente no os lo voy a enseñar y bueno se ve bien es un esquema de los que me gustan a mí que no es en color o sea no es en color que está muy bien vamos que algunos son en blanco y negro otros en color se ve muy bien nos viene por donde hay que recortarlo y genial vale bueno pues este es uno este es otro hay uno de navidad que son todo arbolitos son cuatro arbolitos que me gustaba muchísimo y de hecho me lo iba a coger pero es que luego vi este como que había llegado nuevo y dije ahí pues este también me gusta porque bueno pues tiene el arbolito pues con sus regalos tiene la tacita de chocolate ahí o de sí con canela con naranjita que me encanta el pajarito y luego el reno aquí colgando bolitas de los de los cuernos y me gustó dije bueno pues mira por no como ya el otro ya le he visto y también me gusta pero este es nuevo digo pues vamos a hacer este y bueno pues este me imagino pues aquí los hilos bueno mirar este evidentemente pues tiene más tonalidades aunque tiene menos 7 20 y 19 colores pues tiene todos estos de aquí verde naranja rojo blanco y luego estas tonalidades de azules morado negro que será para perfilar veis esto ya tiene pues un poquitín de todo y pues lo mismo que el otro las dos planchitas de plastic canvas el imán y bueno éste le han puesto la agujita aquí que por cierto la otra agujita no la he guardado la he debido de tirar por ahí no la he guardado dónde estás pues pues no lo sé le he debido perder pero bueno no pasa nada luego la encuentro y vamos con el último que me tiene lo quita bueno la aguja parecido y el último es un kit de pana y mirar qué cosa más preciosa hoy muy mal muy mal lo que me estoy dando cuenta ahora aquí cuando yo lo elegí ponía otoño no hay en ruso pues muy mal esto no me gusta entonces tendré que cambiarle esas letras evidentemente no voy a poner ahí en ruso bueno espero que dentro quiero pensar quiero pensar que va a venir para que aquí se ponga otoño que es lo que yo vi en la imagen pero bueno dejando eso aparte que si no lo pone ya me ocuparé yo de que lo ponga mirar qué cosa más preciosa de otoño aquí una despensa una estantería con tarritos de conserva aquí unas hojitas que pueden ser no sé unas hojas que tengan algún fin que las tiene ahí atadas las calabazas las calabazas el erizo con la manzana la lluvia de otoño las botitas de agua la caída de las hojas hojitas por aquí los paraguas frutos rojos aquí setitas las cestas mira el pajarito la tetera y aquí el zorrito barriendo es que venga y borriendo las hojas me encanta me gusta muchísimo muchísimo vamos a verlo más de cerquita vamos a abrirlo bueno ya le he quitado mirar qué mono es súper chulo aquí es como si estuviera abordado esto pero yo eso no lo haría como un poquito más oscuro y luego donde pone otoño pero no creo que sea necesario hacer ese círculo y bueno la tela es un color bueno no sé cómo identificarlo pues es que es como entre verde y amarilla no la dejo aquí es un color muy original porque yo pensaba de bueno pues lo hago en una en una lugar no tiene nada que ver no tiene nada que ver a ver si la pongo no no tiene nada que ver el color que sale aquí la estáis viendo parece como vainilla y es que es entre un amarillo y verde no sé si alejándola así un poquito no sé si llega ahí ahí más o menos entre un amarillo y un verde es un color que yo no había visto nunca me parece súper original me imagino que será a ida 16 bueno si ahí es terminado no pone nada no pone nada y aquí en esto pues creo que tampoco no pone nada está muy muy pero que muy bonita a ver si aquí viene algo a ver en españa sí aquí vendrá no y de bordado con todo nuestro cañamazo gama 4 no lo sé aguja especial gama pues no viene pues a lo mejor lo viene por algún lado pero no no lo sé yo creo que es a ida 16 y si no lo mediré sabes pero vamos yo creo que es a ida 16 seguro si me parece que sí bueno pues aquí viene viene la leyenda por lo que veo tiene 10 colores tiene poquitos pero bueno es una gama de colores muy mirar aquí en este están todos es una gama de colores de otoño naranjas más claros más oscuros un teja una gama de verdes cremas este tan bonito y bueno blanco y negro porque tiene punto lineal y bueno es que a mi pana que queréis que os diga pero me tiene ganado aquí os enseño así un poquito se ve grande se ve en color a ver se ve en color aunque yo estoy haciendo ahora un gráfico de panda y es todo en blanco y negro pero el otro día también os enseñé uno y también venía así en color yo no sé si es que lo están haciendo ahora hay vale 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 vamos a ver vamos a ver puede ser que no pusiera otoño que pusiera autumn como en inglés porque es que mirad aquí lo estoy viendo puede ser eso y que yo me haya confundido pero yo quiero poner o sea lo pongo en inglés o lo pongo en español no voy a poner en ruso evidentemente yo juraría que había visto otoño pero no me hagáis caso que lo mismo no he visto otoño le zarco todos los días lo mismo es es que él está estoy en el porche conmueve por los cristales pues quiere estar aquí pegado a mí pero es que si no entra el otro que el otro es un torbellino pues me gusta mucho como viene el esquema porque en un par de folios y viene mirar viene por esta parte con las letras en inglés y por esta parte con las letras en o sea por aquí en inglés y por aquí en ruso pero digo jolín lo han repetido pero que tampoco era necesario no con que cambiaran las letras era suficiente no porque todos todos exactamente igual pero bueno se lo han currado los de panda y yo creo que ya está ya no tengo nada más que enseñar o no pero mirad nos quedamos con esta imagen que me encanta y si yo creo que lo pondré en inglés se me olvidaba deciros una cosita vale antes de despedirme que me habéis preguntado algunas cómo apuntaros al club de amigas es entrar en el enlace y rellenar los datos que os piden creo que no hay nada más nada más el enlace os lo dejo en la caja de información os pongo siempre en el enlace del club de amigas y justo el que os dejo debajo de ese de esa frase es el que es vale el club de amigas es gratuita de amigos vale el club de amigos es gratuito pero podéis llevaros algún descuento que otro vale pues si os vais a comprar alguna cosita pues cada equis dinero os van sumando un saldo que luego podéis usar en compras habrá descuentos más especiales o sea que está muy bien vale solo por ser del club de amigos y os dejo los enlaces de estos tres kits vale que yo creo que os van a gustar otoño ahora navidad que viene para regalar o para para vosotros mismos si os sois unas flipadas del otoño como yo estos dos son una pasada el otro de invierno la verdad que ahora me arrepiento en haberlo cogido pero hubiera estado también muy bien cogerlo pero bueno para la siguiente vez pues me cojo el a no creo que estaba agotado o algo así que aquí en vez de poner out uno o como lo ponga en ruso lo pone winter pone winter en en inglés muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí akuna matata vivi deja vivir y muchos besitos nos vemos en el próximo vídeo adiós